Y ahora van a ver de dónde salió en realidad la rata más famosa de México que se hizo viral cuando la encontraron unos trabajadores de limpieza. Magali allá la habló con la dueña y nos trae la peluda historia. Cuéntanos. Rodner además nos revela si esta rata Godzilla tapó el alcantarillado de esta alcaldía al sur de la Ciudad de México, donde las inundaciones del pasado viernes cobraron la vida de una persona. Se siempre ha causado muchísimo furor. Luciendo como toda una estrella, así estaba la rata Godzilla antes de las inundaciones, cuando era la anfitriona de un bar. La rata tiene aproximadamente 10, 11 años desde que nosotros la adquirimos. Mi papá es quien la adquirió y la adquirió porque nosotros nos hemos dedicado siempre a los bares y todo. La rata saurio, como también la llaman por su tamaño de casi cinco pies, se viralizó cuando supuestamente trabajadores de limpieza la encontraron junto a toneladas de basura, que taparon un drenaje. Su dueña, sin embargo, dice otra cosa. No es cierto que la sacaron de la barranca. Estaba en este predio, que en realidad es como nuestra bodega, y pues se inundó, se llenó de lodo, y cuando la estábamos sacando para limpiarla, fue cuando la gente tomó la foto y dijeron que la habían sacado. Y le dieron su buena lavadita. Así la rata gigante saltó a la fama, protagonizando los memes más divertidos. La vamos a terminar de lavar y pues va a seguir estando en los negocios. Los dueños de la rata Godzilla dicen que esperan que su fama sirva de algo, además de causar risa. Y pues está bien para que tomen relevancia en lo que está pasando en cuanto a la falta de limpieza de las barrancas, que pues en esta ocasión cobró la vida de una persona. Entonces esa rata era una botarga. Don Eleuterio, quien trató inútilmente de salvar a Doña María en medio de las inundaciones, espera que aparte de las bromas y del buen humor mexicano, la rata gigante ayude a crear conciencia sobre la limpieza. Este vecino aún no supera los nervios y la tristeza de no haber podido salvar a esta vecina. Y hace un llamado a la gente para que no tire basura y no vuelva a pasar algo así, Rodner. Gracias. 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 Gracias.